Debido a las obras que se están realizando en la construcción de la nueva plaza de ferias, fue necesario el cambio del tubo que conduce el agua desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento. El cambio en este tubo principal en la vereda Río Arriba ocasionó que el servicio de agua potable fuera suspendido por espacio de dos días aproximadamente. Este proyecto es el cambio de alineamiento de la tubería de aducción, también es como la optimización de la conducción. La firma que está ejecutando este proyecto es la firma GB Ingenieros, García Villa Ingenieros, es una firma bogotana, estamos aquí ya hace unos días atrás ejecutando este proyecto para el municipio de Sonzón. En este momento como que le está interfiriendo al otro proyecto que es la feria de ganado, entonces se tuvo la necesidad de hacer el cambio de alineamiento de la tubería. Esta tubería es el reemplazo, es una tubería de polietileno de alta densidad, de un diámetro nominal de 12 pulgadas. En meses anteriores y justamente por las obras en la plaza de ferias se presentó un daño de gran magnitud en este tubo. Es por ello que para evitar futuras afectaciones fue necesario el traslado. Se hace el corte del suministro de agua y procedemos a hacer el empalme, es cortar el tubo existente que es en un hierro dúctil y empalmarlo con una unión a la tubería nueva que ya instalamos, que es como le dije, polietileno de alta densidad. Este tiempo más o menos demora en 12 horas el proceso del corte de nosotros y la instalación de las uniones y la empresa Aguas del Páramo también manifiesta que ellos por el cierre de válvulas y eso debe tener un tiempo considerable como de 8 horas. Entonces por eso el corte es, digamos, de casi dos días. Los empalmes son muy riesgosos, es por el tema, como se manejan tantas presiones, entonces en el tema de las uniones y eso, nosotros hemos ya organizado en estos días haciendo unos ataques, unos dados, digamos, primarios para poder fijar esa tubería, hacer unos buenos anclajes. De igual manera viene un equipo de soldadura, hacer como una especie de abrazaderas en acero con el fin de fijar la tubería y que no ocurra nada extraordinario. Pero los empalmes son muy riesgosos, o sea, tiene todo eso, pero no, la idea es estamos haciendo las cosas bien. La tubería ya está instalada, le informamos a la empresa Aguas del Páramo, ya dependía de ellos el tema de los cierres y avisar a la comunidad para hacer el empalme. Incluso hubo un momento donde nos informaron que de pronto el día martes pero tienen, es como el afán, es por el tema del otro, de la otra empresa contratista, entonces lo adelantaron. Sonson TV Noticias se comunicó con la empresa Aguas del Páramo de Sonson para que informara el por qué suspender el servicio justo viernes y sábado cuando hay más personas en la zona urbana justo en pandemia, explicar por qué el corte se presentó en algunos sectores desde el jueves, entre otros aspectos, pero no quisieron dar declaraciones ante cámaras.